Noche de preocupación para los vecinos de Cabanillas de San Justo y San Justo de Cabanillas por el incendio que causó un rayo minutos antes de las 7 de la tarde y que cobró fuerza cuando los medios aéreos tenían que retirarse en torno a las 21-15 horas. Además, ayudado por el viento, complicó las tareas del personal de tierra que se afanó y de qué modo durante toda la noche para controlar el siniestro, apoyados por maquinaria. Nos vamos enseguida a conocer la última hora de este fuego. ¿Qué tal, cómo están? Precisamente en directo ahí está nuestro compañero Manuel Domínguez. Cuéntanos. Sí, desde el puesto de mando avanzado en Cabanillas de San Justo, lugar donde dirigen las operaciones para la extinción de este incendio que se mantiene en nivel 1 y que, según palabras que hemos escuchado en el propio puesto de mando, va a dar muchísima guerra todavía durante las próximas horas. Los medios aéreos, desde que pudieron incorporarse, trabajan en apoyo de todas las cuadrillas de tierra. Son sobre el terreno más de 60 los operarios que trabajan intentando cerrar el perímetro de este incendio que causó un rayo ayer a las 7 de la tarde. Por lo tanto, lleva camino de las 19 horas ardiendo el término municipal de Noceda del Bierzo. Gracias, Manuel. Enseguida regresamos contigo. Antes, titulares. La Junta de Castilla y León da por extinguido el incendio en Montes de Valdueza después de 17 días. La Administración Autonómica no ofrece todavía la superficie afectada por las llamas. El fuego, que comenzó el 17 de julio, estuvo declarado de nivel 2 de alerta enfocal durante ocho días y bajó a nivel 0 el 27 de julio. Los sindicatos consideran que la congelación en el empleo no es alentadora. Además, dicen que las ayudas para paliar la inflacción son insuficientes, especialmente para las familias más vulnerables. La estrategia debería ser, entienden, potenciar cambios estructurales. El Ayuntamiento de Benvive va a realizar la ofrenda este año a la Virgen de la Encina. Se retoma después de dos años y va a ser ese municipio el que protagonice la ofrenda a la Morenica en el Día Grande del Bierzo. Y en los deportes, la ponferradina ha presentado al defensa Aldair Neves. El zaguero llegó a la Deportiva desde la 3ª División de Portugal del San Juanense. Esta tarde noche la Deportiva disputa el quinto partido de pretemporada ante el Deportivo de Acoruña en Villalba. Mejorar lo realizado la temporada pasada. Es el objetivo del Atlético Benvive para una nueva campaña en la 3ª Federación. En palabras del técnico Miguel Ángel Millambres, el Club Rojiblanco disputará el día 10 de agosto el Trofeo Villarejo en el campo del barco de Benvive. Sigue habiendo mucho calor. El principal titular de la agencia estatal. Algún intervalo nuboso, poco de evolución. Tampoco se descarta algún chubasco y tormentas con aparato eléctrico de nuevo en zonas de montaña. Las temperaturas van a descender ligeramente. Los vientos serán variables, aunque irán fijándose al sur o al suroeste al final de la jornada. Enseguida abordamos también en profundidad la previsión para estos próximos días. Nos vamos en directo al término municipal de Naceda, donde sigue nuestro compañero Manuel Domínguez para que nos acerque la última hora de este incendio. Sí, la última hora la va a acercar a los espectadores de la 8 de vierzo, el director de Extinción, Pedro Bécares. Pedro, ¿cuál es el momento que estáis viviendo en este incendio de Cabanillas de San Justo, que arrancaba ayer poco antes de las 7 de la tarde? Sí, ayer con un rayo, con la tormenta que tuvimos, pues enganchó la zona arbolada, zona de pino, con incendio de copas, bastante complicado. Todos los compañeros, los operativos que se ha dispuesto han estado toda la noche trabajando y bueno, ahora mismo pues veis un poco el resultado. En principio no tenemos llama, pero trabajando con los medios aéreos, enfriando. Y la previsión, bueno, tenemos que ser cautos porque esta tarde sí que hay tormenta, hay previsión de tormenta, que claro, lo que podemos esperar es cuando menos vientos, que nos pueden complicar y nos pueden hacer arrancar alguna reproducción dentro del perímetro del incendio. Con lo cual tenemos que ser cautos, pero enfriando todo el perímetro, es todo lo que estamos haciendo desde que los medios aéreos pueden trabajar. Agradecer a todos los medios que han estado toda la noche al pie del cañón, aquí en el incendio, y porque sin ellos es cierto que el incendio avanzaba prácticamente como si fuera de día. Las condiciones que tenemos, la temperatura no ha bajado de 22 grados durante la noche, lo que se llama noche tropical, bueno, pues con la continental sahariana que ya todo el mundo conoce y que nos complica bastante la extinción. ¿Os falta mucho por perimetrar? A ver, perimetrar, estamos en ello con máquinas, con tres bulldozers, tenemos que asegurarlo muchas veces con dos pasadas y prácticamente lo tenemos perimetrado. Con la situación meteorológica que tenemos y con la tormenta que estamos hablando, tampoco quiere decir que quede asegurado totalmente el perímetro, porque es algo que simplemente nos da cierta seguridad, pero con mucho viento se puede pasar una pasada de bulldozer sin problema. Hay otra zona que están trabajando nuestras ELIF, también los medios del MITECO, de la BRIF, haciendo línea de defensa en zonas en las que no puede acceder el bulldozer por la pendiente, por el terreno, por zona de piedra, y eso pues tiene que quedar muy bien asegurado, es lo que más están insistiendo ahora los medios aéreos en refrescar, y ayudados y perimetrando y cerrando perfectamente todos estos medios por tierra para que quede anclado y no se nos escape. Lo último, Pedro, lo escuchaba, ¿os va a dar guerra durante las próximas horas? Sí, es lo que esperamos, entonces, bueno, hay que ponerse en lo peor y seguir en ello, y seguir en ello y conteniéndolo, ¿vale? Que no tengamos esa reproducción que tememos, y en las próximas horas, y yo te diría posiblemente próximos días, próximos días, porque, bueno, aunque no es un perímetro demasiado grande, pero hay que tenerlo controlado con medios de tierra cuando menos. ¿Más de 60 personal de tierra está metido ahora ahí? Sí, 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 70 personas ahora mismo. Pedro Becares, director de Extinción de este Fuego de Cabanillas de San Justo, muchísimas gracias por estar en directo en la Ocho Abierto. Gracias a vosotros. Los dejamos trabajar, atendió amablemente la petición de la Ocho Abierto. Recordamos, ahora, compañeros, si os parece cómo ha sido la génesis de este incendio y cómo vivieron en Cabanillas y en San Justo de Cabanillas en la noche. Expectantes y preocupados, así vivieron los vecinos de Cabanillas de San Justo las primeras horas de la noche por el incendio que comenzó pocos minutos antes de las 7 de la tarde. La retirada de los medios aéreos a las 21 horas y 15 minutos y el viento que soplaba en la zona en ese momento hizo que el fuego cobrara virulencia y complicara los trabajos del personal de tierra apoyado por maquinaria. Este daría frutos posteriormente al contar ya con una meteorología benigna al descender la velocidad del viento. Un rayo fue el causante del siniestro en esta zona del municipio de Noceda que afecta a una importante masa forestal de pino y roble. La Consejería de Medio Ambiente activó cinco unidades aéreas que trabajaron sin descanso durante casi dos horas intentando rebajar al máximo las llamas e impedir su avance. También decretó el nivel 1 de alerta y focal. La posibilidad de realizar las cargas relativamente cerca permitía una rápida rotación sobre los puntos más calientes del incendio. El operativo poco a poco fue incorporando personal terrestre. Las brigadas de refuerzo con base en Tabullo pertenecientes al Ministerio de Transición también han trabajado sin descanso desde el primer momento del incendio. Precisamente hablando de fuegos, la Junta de Castilla y Londra ha por extinguido definitivamente el incendio en Montes de Valdueza después de 17 jornadas. La Administración Autonómica no ofrece eso, sí todavía la superficie afectada por las llamas. Recordamos que en sede parlamentaria, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, cifró en 1.700 las afectadas en este incendio. El fuego que comenzó el 17 de julio estuvo declarado de nivel 2 de alerta enfocal durante ocho días y bajó a nivel 0 el 27 de julio. El fuego obligó a desalojar durante varias jornadas a poblaciones de la cuenca de Eloza. Vamos con más temas también relacionados con este ámbito. La Junta tendrá cinco meses para adaptar su operario antiincendios a la normativa estatal aprobada por el Gobierno, un plan que deberá aplicarse ininterrumpidamente durante todo el año. Ya no será suficiente con estar alerta frente a los fuegos durante los meses de verano. El Gobierno obliga a las comunidades autónomas a elaborar todos los años planes contra incendios. Todo el operativo de incendios no va a estar únicamente tres, cuatro o cinco meses contratados, sino que tiene que haber, si no es todo, al menos gran parte de ese operativo en funcionamiento todo el año. La Administración que no cumpla y que no elabore ese plan anual no contará con la ayuda económica del Ministerio para reforestar la zona. El Estado sí que establece unas medidas que impone a las comunidades autónomas, pero no la financiación de las mismas. Tampoco habrá lugares vulnerables y sensibles a los fuegos. Con el nuevo Real Decreto, los planes de actuación abarcarán todo el territorio. Evidentemente tenemos que contar también con presupuestos suficientes y adecuados que garanticen esa prestación de servicio los 365 días del año. Se pretende mejorar la coordinación entre comunidades y que no existan diferencias entre servicios de extinción de unas y otras. Para que todo el operativo se pueda comunicar en cualquier momento y no como hasta ahora, que muchas veces tenían que tirar de su teléfono móvil particular en zonas en las que la cobertura era muy mala. La nueva normativa actualiza la Ley de Montes del año 2003 e incluye un listado de prohibiciones comunes en todo el territorio español cuando el riesgo de fuego sea muy alto. Los bomberos de Ponferrada sufocaron esta mañana un incendio en la planta de transferencia y clasificación de residuos en Santo Tomás de las Hoyas. Ahí están viendo algunas de las imágenes que dejaba ese siniestro. Una actuación rápida para permitir extinguir un incendio que levantó una enorme columna de humo perceptible desde varios puntos de la ciudad y algunos también de la comarca de Elvierza. Los sindicatos consideran que la congelación en el crecimiento de la creación de empleo es algo que no es nada alentador, pero además dicen que las ayudas que están recibiendo para paliar el incremento de precios, la inflación, las familias más necesitadas son más que insuficientes. De hecho, la estrategia, dicen los sindicatos, debería ser diferente. Potenciar cambios estructurales. La inflación deja gravemente dañada la economía leonesa y las ayudas para paliarla no son suficientes. Yo creo que el gobierno tiene que ser más audaz, más enérgico, en más medidas, sobre todo de cara a las familias y a los sectores de población más vulnerables. Pese a la subida nacional, las cifras de paro han descendido en León, pero preocupa una tendencia a la congelación en todos los sectores. Hay un parón, ¿no? Muy importante las TIC, muy importante el sector farmacéutico, muy importante estos sectores, el sector agroalimentario. Si bien áreas como la hostelería salvan el paso en verano, los sindicatos opinan que tanto los problemas como las soluciones radican en las estructuras. Traer nuevos proyectos y desarrollar y crear empleo de calidad en la provincia. Y piden recuperar proyectos igualmente paralizados. Necesitamos que esa transición tan prometida, esa transición energética tan necesaria, pues que realmente palie los daños causados por el cierre de la minería y el cierre de las térmicas en nuestras cuencas. Los datos negativos se han adelantado más de lo previsto y el otoño no se salvará sin medidas urgentes. Escuchábamos hablar de los cambios estructurales en el modelo productivo en comarcas mineras como la del Bierzo y en municipios que estén muy afectados. Ayer recordarán que les informábamos que el alcalde de Cubillos del SIL pedía al gobierno autonómico, a la Junta de Castilla y León, que ampliara una nueva fase en el macro polígono El Vallo, porque decía que existían empresas interesadas en su implantación, pero que teóricamente el terreno que disponía no era suficiente o no se ajustaba a sus necesidades. Hoy ha valorado esta solicitud hecha por el alcalde de la localidad, al gobierno autonómico, la Federación de Empresarios en el Bierzo. Su responsable en la comarca lo explica de esta forma. Escuchen. Pero la verdad es que los terrenos que hay libres ahora mismo en el polígono del Vallo están sin ocupar. Entonces, tener que hacer una ampliación sin haber cubierto el espacio que hay libre ahora mismo tampoco le veo demasiado sentido. Cuando realmente la infraestructura está… Bueno, no existe, para ser claro. Siempre os he comentado que los cuadros de cabecera de suministros eléctricos a cada una de las parcelas están vacíos, los han robado, los ha vaciado, las tapas de las alcantarillas no existen, los alumbros públicos no funcionan. ¿Cómo quieres vender algo que tiene muy mala pinta? No podemos traer una empresa de fuera a instalarse en la comarca del Bierzo cuando el sitio donde se quiere instalar no tiene ni siquiera presencia. Cuando quieres vender un coche usado de segunda mano, al menos lo pintas y lo lavas. Son declaraciones que hizo esta mañana en el Ayuntamiento de Ponferrada donde la Cámara de Comercio y el propio consistorio han presentado la tercera edición de una campaña que ya conocerán, lleva por nombre Yo, Ponferrada y Tú. Son los bonos de comercio implantados en el año 2020 que en su primera edición buscaban, al igual que ahora, favorecer a los establecimientos minadistas de la localidad. En esta edición se destinan 65.000 euros en bonos de 5, 20 y 40 euros que serán canjeables hasta el 31 de diciembre. Una iniciativa que sigue apostando por el comercio y la hostelería local. Se puede descargar o bien en papel o bien a través del teléfono móvil porque al final el bono va a ser un código QR que es lo que los establecimientos van a leer con una aplicación que tendrán que descargar a su teléfono móvil o a su tablet o a lo que quieran. Es mucho más sencillo, mucho más cómodo, solamente tienen que meter el DNI y luego leer el código QR, con lo cual es muy sencillo. Vamos con más temas. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada ha dado en las últimas horas luz verde al proceso que va a permitir finalmente la apertura de la polémica central de calor. Es una infraestructura que la justicia había paralizado por no haberse realizado todos los trámites administrativos, por ejemplo, exposición pública antes de su puesta en marcha. Ahora el órgano municipal ha dado el visto bueno a subsonar esos problemas administrativos y se va a iniciar un segundo paso relacionado con la autorización de ocupación de suelo público. Un nuevo trámite administrativo que necesita meses. De hecho, el equipo de gobierno recuerda que este tipo de infraestructuras supone al menos un 30%, insistieron en al menos, es decir, puede ser más, de ahorro en la factura energética. Este segundo paso administrativo se espera que pueda estar aprobado, dice el equipo de gobierno, antes de que se finalice o que acabemos este año 2022. De momento, en los domicilios no hay ningún tipo de imposición de medidas para el ahorro de energía, solo recomendaciones con las que se ayudaría a conseguir el objetivo nacional de reducir el consumo de gas un 7% y con la que el usuario, además, ahorraría su factura entre un 7% y un 10% del gasto. Caja Rural, porque somos el viejo, patrocina la noticia del día. Hacer este gesto en el termostato de nuestro aire acondicionado ahorra dinero. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, por cada grado más la factura se reducirá un 10%. Así, pasar de 23 a 27 grados en un equipo medio de 1.000 vatios y con un precio de la electricidad estimado en 40 céntimos el kilovatio hora, puede suponer 10 euros menos al mes si lo encendemos 3 horas diarias o 27 si lo encendemos 10. No es nada recomendable que si en el exterior tenemos temperaturas de más de 35 grados pongamos una temperatura en casa de 21 grados, porque existe un salto térmico muy grande y es lo que nos hace elevar el coste en las facturas. Nuestro consumo también dependerá de la potencia de nuestro electrodoméstico. Los expertos recomiendan huir de las horas punta y aprovechar las funciones eco del equipo. Si el sistema de aire acondicionado cuenta con ello, puede conseguir reducir alrededor de un 30% el consumo energético. Y no olvidarnos de mantener a punto el sistema. Un electrodoméstico sin un buen mantenimiento no será eficiente y sin duda consumirá más. Vamos ahora a Benvibre. Ha presentado hoy el segundo consistorio en población de la comarca del Bierzo, su Semana de la Juventud. Se va a celebrar los días 9, 10, 11 y 12 del presente mes. Lo hará con multitud de actividades, hinchables, pintacaras, incluso una gincana de color. Niños y jóvenes de Benvibre disfrutarán de unas actividades para llegar a todos los barrios y también a todas las pedanías del término municipal. El presupuesto de esta edición supera los 8.000 euros. Está financiado prácticamente íntegramente por la Concejalía de Juventud, aunque con una aportación de algo más de 2.000 euros llegada de la Diputación Leonesa. Sabemos que hace mucho calor antes, que a la gente le gusta ir a la piscina, al río, a todas esas actividades. Gente que trabaja también. Entonces, bueno, para intentar que todo el mundo pueda venir, pues hemos puesto ese horario, que todavía además hace calor y nos permite disfrutar. Y bueno, que nuestros jóvenes también tengan una actividad que realizar antes de cenar o después, depende de la hora que cenen, y luego se vayan ya para casa a descansar. No dejamos Benvibre. Es noticia en las últimas horas para toda la comarca del Bierzo, porque el propio Ayuntamiento, el de Benvibre, va a ser quien realice este año la ofrenda a la Virgen de la Encina, el próximo 8 de septiembre. Se retoma después de dos años y va a ser este el municipio que protagonice la ofrenda a la Morenica, el día grande de las citas de la comarca, como decimos, el 8 de septiembre. La pandemia llevó a la elección de los sanitarios para la realización de la ofrenda del año 2020 y a la Ponferradina recordarán en la última edición con motivo del comienzo de la celebración del centenario del equipo blanquiazul. Se encargó de la ofrenda, como decimos, el año pasado. El último ayuntamiento que había realizado la ofrenda a la Virgen de la Encina fue el de Villafranca del Bierzo en el año 2019. Vamos ya con deportes. Enseguida abordamos en profundidad el ámbito deportivo. Después de la publicidad hablaremos de esa presentación. En la Ponferradina hoy al defensor Aldair Neves, el zaguero, llegó al club blanquiazul desde la tercera división de Portugal, concretamente del equipo sanjuanense. Esta tarde noche, además, la deportiva disputa un quinto partido de pretemporada, lo hace ante un histórico del balompié español, el deportivo de Acoduña, encuentro que se celebra en Villalba. Y en tercera división, mejorar lo realizado la temporada pasada es el objetivo de uno de nuestros representantes en la categoría, el Atlético Benvibre, para una nueva campaña en tercera federación, en palabras del propio técnico rojiblanco de Miguel Ángel Miñambres. El club rojiblanco, además, va a disputar el día 10 de agosto el histórico Trofeo Villarejo. Lo hará en el campo del barco de Benvibre. ¿Quieres vivir en plena naturaleza tan solo 10 minutos de Ponferrada? La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León y el Ayuntamiento de Carracedelo promueven la construcción de 32 viviendas de protección oficial en Posada del Bierzo. Viviendas pareadas, de diseño moderno y funcional, con garaje, amplio jardín y sistema de calefacción por aerotermia con suelo radiante. Infórmate ya en el Ayuntamiento de Carracedelo. Aprovecha esta oportunidad. Eres inconformista. Si te dicen no, tú dices sí. Si te dicen calla. Si te dan una, tú quieres dos. Llévate dos gafas de marca y paga solo una. Sol en Opticalia. Opticalia Fernando, igual que siempre, mejor que nunca. Vamos ya con los deportes. Cómo no, con la Ponferradina y una nueva presentación que ha tenido lugar esta misma mañana. Aldair Neves. El zaguero llegó al equipo berciano, la deportiva, desde la tercera división del vecino Portugal. Allí estuvo jugando en el sanjuanense. Esta tarde noche, además, la deportiva disputa quinto partido de pretemporada ante un histórico del balompié español, el Deportivo de Acoruña. Un encuentro que tiene lugar, que se celebra en Villalba. La Ponferradina ha presentado esta mañana a Aldair Neves como nuevo jugador blanquiazul para las próximas tres temporadas. El portugués de 22 años procede del club deportivo sanjuanense de la tercera división de Portugal y lleva las órdenes de Gómez desde el 14 de julio. Quiero agradecer al presidente por la oportunidad de estar aquí. Quiero agradecer al presidente la oportunidad de estar aquí. Sé que es una responsabilidad muy grande representar a este club, que es muy ambicioso. Quiero dar lo máximo, trabajar lo máximo para dar al equipo lo que merece y sé que es un club con ambición y quiero dar lo máximo de mí para ayudar al club. Máximo de mí para ayudar al club. Es el tercer jugador presentado oficialmente por el club después de las presentaciones de Macarice y La Cerda. Además, aún faltan las de Dieguez, en Huacali y Moy Delgado. Una Ponferradina a la espera de cerrar más fichajes, aunque sin contar con una plantilla demasiado amplia, como afirmó el presidente el pasado lunes. Más o menos 22, la plantilla que... A ver, 22, 23... En fin, no queremos que sea muy larga. De una por el coste económico y de otra porque... Luego, al final, pues... van a estar muchos jugadores en la grada. Hoy, quinto partido de pretemporada contra el Deportivo de La Coruña en Villalba a las seis y media de la tarde y el sexto y el último el sábado, día seis, contra el Burgos. El primer objetivo lógico de la temporada es la permanencia. Lo mismo que ocurre al Atlético Benvibre en la temporada que ya ha comenzado. Es el objetivo del equipo Benvibrense en esta nueva campaña de tercera federación en propias palabras de su técnico, de Miguel Ángel Miñambres. Además, el club va a disputar dentro de muy pocos días, el próximo 10 de agosto, su trofeo local, su trofeo histórico, el trofeo Villarejo en el campo del barco. El Atlético Benvibre continúa con la preparación de la temporada 2022-2023, una temporada con muchos cambios tras la incorporación de hasta 10 nuevos futbolistas para intentar mantenerse un año más en tercera federación. Bueno, nosotros tenemos que mejorar lo que hicimos la temporada pasada, que fue quedar en mitad de la tabla. Esa es mi intención y a partir de ahí no nos vamos a poner techo, pero la primera es intentar dar un pasito. Todo lo que sea mejorar lo anterior, pues es positivo. Tras las derrotas contra el Cultural y la victoria contra el Zamora, el conjunto rojo-blanco sigue preparándose de cara a la Copa Federación el próximo 20 de agosto y el inicio de liga contra el Virgen del Camino el 11 de septiembre. Queremos automatismos en ciertas posiciones y lo que mejor nos viene es repetir, repetir secuencias para intentar hacerlo y lo han hecho muy bien, la verdad, estoy súper contento, creo que hemos dado un paso adelante. Un Benvibre que continúa con su pretemporada el próximo 10 de agosto a las 20 horas contra la Astorga en la 42 edición del Trofeo Villarejo. Nova Vida les ha ofrecido la información deportiva. EDAR, la mancomunidad para el tratamiento de las aguas residuales del Bajo Vierzo patrocina el tiempo. Ya ven las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología a cielos parcialmente cubiertos en prácticamente toda la comarca del Vierzo para mañana no se descartan chubascos con tormenta y por tanto, además, en verano aparato eléctrico habrá que ver si tiene consecuencias en los incendios forestales como el último que hemos visto en el Vierzo. Las temperaturas van a bajar ligeramente y los vientos van a ser variables aunque se fijarán del sur y del suroeste a lo largo de la tarde. Me preocupa mi padre. Está mayor y no tenemos tiempo para cuidarle. Nos pasaba igual con mi madre y ahora vive en la Residencia Mirador del Cua de Cacabelos. Estamos muy tranquilos porque ahora está en las mejores manos y ella está muy contenta. Residencia Mirador del Cua de Cacabelos un lugar para vivir. La que ven es la combinación ganadora del último sorteo de la Bonalozo formada por los números 6, 16, 30, 32, 37, 39 complementario 35 reintegro el 9 y el agraciado en el sorteo de la 11 ha sido el 76.853. Hablamos ahora de música. La única banda de rock asturiana Los Ilegales actúan el 6 de septiembre en la localidad de Páramo del Sín. El concierto comienza a las 12 de la noche con la banda liderada por Jorge Martínez. También concluimos este tiempo para la información. ¡Gracias! Esto es lo que pase una feliz tarde. ¡Gracias!